y qué ha pasado con mi vida otra vez no gastamos pacuras no ganamos pacuras necesito conseguir ajá esta es la salida os podéis creer que me he equivocado de camino porque en este piso hay dos caminos a poder por aquí directamente y por el otro camino me parece que hay cofres y cosas o sea que voy a coger el otro camino el camino equivocado pero este piso es de los que siempre son de la misma forma así que creo que lo quiero explorar joder con las cabecitas de los weber nada en particular voy a tirar a rampaje tengo poco sp ja tengo counter lo sabía no lo sabía pero bien supongo porque he tirado marajión contra un sol enemigo a por él joder pues después de este piso voy a volver hay que hacer fusiones hay que hacer fusiones a casco porro porque lo tengo ya lo tengo hecho puedo hacer cheto fusiones estamos bien de vida a el caso es que podía haber cambiado de ruta en cualquier momento porque si os fijáis este piso que creo que se podía poner el mapa de alguna forma y no me acuerdo si le toco no select a conectar digamos que hay como cruces a los lados y se puede coger camino a la izquierda a la derecha poder poder que podría haber cambiado camino en cualquier momento en lugar de volver para atrás del todo creo bueno pero mira sabes que ya tengo el nivel que os peden pero creo que por aquí había algún cofre o alguna cosa y cosas es igual a bueno porque son cosas cosas gratis o puede que sea un camino sin salida y punto o enemigos pero un cofre ah has conseguido yashichi que coño es un yashichi me interesa tanto uff uff perdón le he dado todos los botones me sorquera me voy al siguiente piso que os den paso de esos enemigos me paso de ellos uff nuevos colores una reportera femenina se acerca comando luchar luchar huir luchar misuo ataca tu has hecho bien en derrotar a la reportera femenina misuo ha subido al siguiente nivel tu excitación aumenta en 4 tu vacío aumenta en 1 no puede ser esto quiere decir que matar a la gente era solamente un juego para él oh está definitivamente en mi lista de enemigos muy interesante pero tengo que ir a hacer fusiones así que cállate la boca y vamos a fusionar tan 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 se acerca a una reportera indefensa a matar vaya que sí y guardar y hablar con una paso del zorro el dinero es para mí tengo refrescos tendría que gastar muchos refrescos vamos a hablar muchísimo pero antes asegurar que estoy bien curado estamos curados fantástico zorro 7.770 esto ya empieza a ser un poquito más doloroso pero bueno a fusionar a ver esperar antes de fusionar eeeh que personas tengo ahora mismo 1 2 3 8 ok tengo que fusionar a como se llame eeeh ares el caso es que no me acuerdo con quién un momento se va a ver así raro pero no será la primera vez que wiki ni que wiki no estoy mirando nada no tenéis pruebas ares con sisa pues lo que yo decía si os lo iba a decir sisa eeeh compendio debería registrar personas si no si a lo mejor unicornio el que tengo es mejor pero que le den nadie le importa el unicornio a coger personas del compendio gracias sisa sisa que nivel tendrá aquí 21 6200 me lo puedo permitir el zorro me ha cobrado más ah es el perrete este me molaba macho he hecho como he hecho pocas fusiones todas estas personas intermedias me las he saltado con lo que mola el perrete de rayos creo que era más avanzada en persona 3 esa persona a lo que íbamos fusión manual porque me canso de buscar ares con sisa head on el perro de fuego mola un puñado no nos vamos a engañar con rampaje y counter no te creas que sobra gail slas es tentador porque de esta persona creo que luego se pueden sacar buenas personas físicas pero y muchas personas físicas van a tener counter ya o puede que incluso counter strike gail slas es que tampoco es la mejor técnica del universo vamos a ponerle counter por no arriesgar tienes nivel 5 en el sol así que haz personas soleadas como falle la fusión me voy a cagar en to buen perro miau wao soy el gran gedon en mi grandeza he venido a servirte que bien al compendio y por compendio quiero decir voy a enseñarte un momento a si tengo rampaje no se porque pensar en coger que el slas que es peor pero bueno cosas mías uh marajion mira que bonito voy a enseñarte a la loca esta del libro para que te acaricie un poco y me de la siguiente enlace social así que eso gedon podría dejar las cartas ya las deje la semana pasada fuera de cámara y no había ninguna buena que yo recuerde eran tos una mierda bienvenida bienvenido a las aterciopelo oh este gedon tiene rampaje ya veo has completado con éxito esta petición sabes porque te he pedido que traigas una bestia así porque es bonica porque quería que fueras consciente de que incluso un chico inocente como tu puede tener una criatura tan horrible dentro hombre es bonica es un tigre en llamas pero osea si no fuera por las llamas es básicamente un tigre es una bestia bastante noble a mi me gusta a lo mejor no metería la mano en la boca pero osea y quería montar en ella en el un rato fantástico eso explica todo pero esta persona parece demasiado caliente para mi puedo extinguir su llama no se a lo mejor es como un charmander tu por si acaso no pruebes no vaya a ser que se muera estoy bromeando no dañaría a tu persona ni a ti siiii conociendo a tu hermana no me lo creo creo ah yo no margaret está sonriendo gentilmente te has vuelto un poco más íntimo con margaret toma enlace social nivel 4 el enlace social de margaret llegaba a nivel 4 ahora puedes hacer más y mejores personas más guays entonces para tu siguiente petición me gustaría ver a un neko shogun que intentaré hacer creo que puedo capaz de utilizar bufula si alguien puede hacer esto para mi eres tu espero con ansia tu vuelta vale problema que no es mucho problema neko shogun es de 4 necesito todas las mitamas ligero problema ninguna de las mitamas aprende bufula por su cuenta necesitamos a king frost espérate necesito comprobar antes de nada si tengo a todas las mitamas que esa es otra las mitamas son de la misma arcana todas tardo menos en mirar lo que a ver cruz mitamas mitamas son de distintas mitamas son de distintas arcanas o sea que busquemos a pelo veamos por nivel de abajo arriba contemos mitamas si veis una mitama contarla una mitama dos o sea una mitama saki mitama dos mitamas ahora mitama tres nigimitama y cuatro kusimitama las tengo bien menos mal puedo hacerla el problema es ahora y tampoco estoy mirando nada nadie está mirando nada no miro nada en absoluto eh huapo mierda tenía una huapo espero haber conservado bufula en mi king frost un momentito king frost king frost king frost donde pijo estas por nivel por favor king frost tengo bufula fantástico sacamos sacamos a king frost por 11.300 yenes estamos infrando los precios un poquito ya y a huapo 7.000 y pico como no la llegue a usar es barata ya tengo menos de 100.000 pero no pasa nada y ahora se hace fusión de king frost con huapo para conseguir a kusimitama y luego saco las otras tres con bufula y lo demás me da un poco igual supongo que ice boost no sobra potencial el hielo nunca sobra y ice break por si acaso pero personas de hielo ya voy a tener osea que tampoco va a ser lo mejor del mundo pero bueno soy kusimitama he venido a ti cuyo corazón quiere poder así con el ojo cucao fantástico y sobrevives a la luz lo cual me importa poquito pero cuando fusionamos las cuando fusionamos las mitamas la fusión es distinta del 3 y es ligeramente mejor al máximo y tengo 3 huecos para sacar las otras mitamas fantástico compendio a casco porro mitama 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 donde estan saque mitama y tengo 3 niveles hechos en un momento ahora mitama la cabreada 5000 yenes yo ya ni estoy mirando el dinero porque me duele de verlo nigimitama y todos juntos fusión de cruz neko shogun que literalmente es como su nombre indica un shogun gatete es un gatete shogun de la era medieval japonesa de esta de los reinos cruzaos como se llamen y repele rayo es débil al viento es débil a algo ya es peor que black frost pero bueno aparente técnicas físicas así interesantes y tiene potencial de electricidad algo podría hacer con él no sé y es más de fuerza que de magia así que que tenemos por aquí hace daño físico ligero a un enemigo daño ligero daño ligero un enemigo tonterías varias supongo que le puedo meter también hielo por meterle algo bufula que me lo piden obligado y tarukaja que abusar de la gente pues también mola y rakukaja porque sí ala gatico tienes un gatico a veces debería dejar la animación de las fusiones pero es que se nos hace muy largo soy neku shogun el maestro de la guerra con un abanico de estos de guerra con forma de gatico también porque no puede hacerse más el anuncio creo que esta persona es nueva supongo pero es un gatico shogun lo cual es bueno supongo y está súper excitado fantástico fantástico y aprenderá mediarama lo cual me parece un poco raro con las habilidades que tiene pero por qué no y honestamente estoy intrigado porque luego aprende matarukaja cuál es su última habilidad que es de carta porque neko shogun es una persona especial deberá tener algo así interesante uy este tambling no crees que lo voy a poder hacer dentro de poco fénix me ha aparecido ya por ahí pero bueno y ahora salgo y entro para decir uy tienes una persona es un gatico voy a acariciar al gatico madre mía el gatico y luego black frost me pide que ya lo tengo preparado desde hace un montón pero es que es black frost y es importante bienvenido a la sala terciopelo oh un neko shogun con bufula has completado con éxito la petición esta es una persona rara creo que podría derrotar a mi maestro con esto es un gatico que se cree samurai o sea uu espera un momento la nariz de esta persona no es larga en absoluto no no hay forma de que pueda ganar con esta persona no es fácil superar a mi maestro aún así aprecio que me muestres esta bella persona una después de ostra una después de otra haces que todos mis deseos se hagan realidad qué caballero vaya un caballero margaret está sonriendo gentilmente y le has enseñado un gatico así que más niveles esto es que era un buen momento para hacerlo y por buen momento quiero decir por qué siempre sales con los ojos cerrados cuando subes de nivel margaret agor entonces para mi próxima petición dame un black frost con autosuku caja si alguien puede hacer esto para mí eres tú ya lo había hecho pero para mí no para ti porque es black frost y black frost mola o sea es black frost joder espero con ansia tu vuelta voy a salir y volver a entrar si es que tengo a black frost desde desde vamos muchísimo porque es black frost y ahora lo utilizaré solamente a él porque está cheto aunque honestamente estoy tentado por utilizar un poquito a a neko shogun quiero ver qué técnica aprende de última oh me has traído un black frost y tiene autosuku caja has completado con éxito la petición ¿sabías del pasado trágico de esta persona? black frost vivía solo vivió solo durante miles de años mientras soportaba su soledad rezó a los cielos una y otra vez pidiendo dame un amigo eventualmente el dios que servía le garantizó le concedió un amigo por un solo día y los dos saltaron felizmente por el campo literalmente tan felices como podían como podían ser pasaron muchas horas juntos y entonces se puso el sol y el amigo se desvaneció black frost se arrepintió de su petición si hubiera sabido que se hubiera quedado solo y triste y solitario nunca hubiera pedido un amigo en primer lugar entonces blockfro no lo he pronunciado mal olvídalo me lo he inventado todo de todas formas me has creído los adultos no deberían ser no deberían dejarse llevar tan fácilmente por lo que otra gente dice de todas formas aprecio que me hayas mostrado esta carta tan maravillosa o esta persona o yo que sé que me ha dicho una después de otra cumples todos mis deseos vaya eres todo un caballero a ver si quedamos algún día y eso pero bueno nivel 6 y ya si black frost a casco porro ahora tienes más power de la tía esta ahora para mi siguiente petición muéstrame un yatagaratsu yatagarasu equipado con la habilidad mejido si alguien puede hacer esto soy yo ya luego si eso luego o sea no tengas prisa he cumplido 3 misiones de una además creo que no tengo nivel para hacer yatagar como se llame así que eventualmente cuando tenga nivel pues lo hago pero tengo un black frost y ahora lo puedo utilizar sin miedo a las repercusiones así que aunque honestamente ya digo es tentador equiparse al gatico puede que me equipe al gatico un poco pero luego cambia black frost cuando me aburra así que eso y ya que estoy creo que tengo algunas cartas por aquí que no he usado a tomar por culo que cartas tenemos con mari de daño físico no de magia porque estaría interesado en mejorar mis habilidades de de rayo y de viento aquí tenemos un zionga que me puede venir bien y ya está de garu no tengo una puta mierda y foolish whisper que es silencio y pánico creo que esto es una inversión de futuro vamos a comprar zionga solo porque puedo lo que no me he dado cuenta es que a lo mejor tenía la carta repetida y tengo dos zionga ahora mismo dentro de mi inventario pero... esperemos que eso no haya ocurrido y aquí hay algunas cartas físicas interesantes no son muy buenas no me voy a mentir pero bueno quieto es parado tenemos matarukaja matarukaja podría ser un sustituto de autosukukaja importante no de autosukukaja no porque black frost ataque físico ataque físico no usa podría porque es black frost pero no usa así que cuando consiga matarukukaja o como se quiera llamar porque me suenan todas iguales esas técnicas se las pondré a black frost hasta entonces nada cuando pueda subir la evasión de todo el equipo en lugar de solamente yo solo se lo pondré mientras tanto persona equipar black frost el perro de fuego es adorable y mola acariciarlo y eso por el fuego pero luego si eso y... utilicemos las cartitas que para eso están tengo... tengo cuatro romper fuego por algún motivo tengo aquí unas cuantas menos mal que zionga no la tenía ya y voy a cambiarle a black frost eh... macio por zionga y porque estoy aprendiendo una técnica contra un solo enemigo en lugar de contra grupo de enemigos porque pueden evolucionar las habilidades digamos de la de un solo enemigo a múltiples enemigos es un gatico gedon es un gatico es un gato grande pero un gato es un gatico es un cachorro prácticamente le pongo zionga porque es la de nivel 2 contra un solo enemigo pero con los souffles pueden mejorar las habilidades y si están ya en ma no evolucionan pero si están en técnicas contra un solo enemigo sí que pueden evolucionar a ma zionga o como se quiera llamarla de múltiple así que mi meta es ponerla de nivel 3 de todas las habilidades a black frost y que eventualmente evolucionen a ma para atacar a todos los enemigos y estar más cheto que la hostia en otras palabras vamos a la fortaleza otra vez que ya está feo que llevamos aquí muchísimo tiempo fuera y no se me olvida nada ¿verdad? tengo a black frost ¿qué más da? y ahora usemos chetos aunque... ya digo, estoy ligeramente tentado a utilizar al gatito ehhh... veamos a ver como... como evoluciona la cosa el problema de black frost es que gasta bastantes sps que tenemos no se sabe y no se sabe chie! aún eres más rápida que yo pero si no he llevado a black frost desequipado tanto tiempo esto empieza a ser insultante te evoluciona la persona y de repente te subes a la chepa y él o no sabemos quiero probar cio nope ¿qué opinas del fuego? mmm... físico a las piedras? son piedras generalmente le pegas a una piedra y el sultano es bueno para ti pues les quitas decente HA! absorbo la otra no, pero bueno Yukiko ¿dejar a Yukiko en paz ya, copón? que gente, más pesa pues sabes que te digo, me voy a poner a... Neko Shogun para subirlo he decidido que quiero subirlo un poquito aparte debo tener cosas físicas por aquí pero bueno, que ataque normal también funciona pero necesito subir a Neko Shogun quiero subirlo me gustaría ver qué carta puedo aprender uuuh, demonio mitad del dinero solo voy a poder elegir dos, estas dos y he conseguido a Oni que es literalmente la representación clásica de los demonios japardos eeehm... Yukiko tiene vida suficiente no hace falta curarla y por aquí no es, pero puede haber cosas voy a subir al gatiko es que me gustaría saber qué técnica puede aprender que luego esas cartas si voy a la cafetería con Heisenberg pueden darme cositas buenas y no sé qué os afecta así que... así que no tengo ninguna técnica que no tenga ninguno de mis compañeros pero bueno... zionga tal vez puedo hacer algo gati con op ajá, hielo tú mismo ataque macarra buen trabajo kanji sigue pegando palizas callejeras por ahí Black Frost tiene viento si, Black Frost tiene todo Black Frost tiene literalmente todo el problema es que quiero subir al gatete luego cambiaré a Black Frost si os vais a hinchar de Black Frost no os preocupéis persona nueva es persona nueva carta podría ser cualquier cosa pero Yamatano Orochi es tentador quiero personas nuevas para hacer fusiones nuevas y más bizarras para luego seguir utilizando a Black Frost pero bueno el caso es hacer las fusiones llenar el compendio aunque sea de broza tú eres débil al hielo y el resto no pero bueno un mabufo y un rampaje y estamos... y echamos la tarde vaya por dios Black Frost solamente contra uno Gato me gustaría quererte pero lo pone difícil no te voy a mentir ataque Gatuno casi marajidón porque físico no quitas una mierda casi ataque normalito buen trabajo necesitamos algo que no sea Black Frost generalmente no no os voy a mentir si te lo montas bien como lo tengo montado está muy cheto y puede enfrentarse a lo que le salga del pene salvo algo que le afecte mucho físico pero no es lo más común es definitivamente algo que no es inaudito pero... casi todos van a ser débiles a la magia de alguna forma así que Black Frost es igual a bueno y aunque no lo sean con todos los bufos que tiene da igual hay alguien débil al... al fuego pero este... rampaje joder joder con las esquivas no Garu... un momento mierda ese le acepta no toques como odio a esos tíos eh... ataque normalito eso ha sido un poco raro que en tu turno levantes a alguien pero vamos a pegarle al tío este venga a ver si alguien me hace el favor de matarlo ya gracias uh... piroyak es tentador pero no gracias subir la agilidad al gato no veo por qué no gato ágil gato ágil gato ágil